¿Qué aprendí de mi infancia? Actuar con sencillez, actuar con humildad, si has tomado un papel importante dentro de la empresa o dentro de la comunidad, yo creo que no hay mejor liderazgo que predicar con el ejemplo. Mi nombre es José Luis González Íñigo, fundador de Cezajal, socio de Chosen Foods y soy orgullosamente Chosen. Me fui a Monterrey a los 15 años, ahí pude ver con claridad que me gustaba la industria, que me gustaban los procesos industriales, que me gustaba a temprana edad, me di cuenta que me gustaba. Y creo que esos 7 años marcaron mi vida. Mi primer trabajo formal fueron exportación de textiles. Pasé mi primer obstáculo, dominar inglés. El segundo obstáculo era conocer de comercio exterior. Me di cuenta de algo muy importante, que México tiene una variedad enorme de alimentos provenientes de su campo. Iré totalmente hace 34 años al negocio de alimentos, pasta de tomate con miel de abeja, con ajonjolí, con garbanzo. Y fue, creo yo, esa herencia que me ofreció el México de entender de qué somos capaces. Chosen Foods apareció en nuestro camino hace 8 años, con un espíritu innovador. Encontró en el aceite de aguacate un producto con un enorme potencial de crecimiento. Muy agradecido con la vida, porque me ha dado la oportunidad de iniciar una empresa familiar que va muy en serio y que va por muchísimas generaciones más. La familia es la razón de ser en esta tierra de nuestras actividades. Mi esposa, Conchita, ha sido la gran compañera durante 56 años. Mi hijo Íñigo, mi yerno Gabriel, producimos con Íñigo al frente y en Estados Unidos, con Chosen y Gabriel al frente de esta empresa. Chosen Foods es un sueño hecho realidad para un grupo de mexicanos, que me incluyo. Más de 1.800 personas que en México están trabajando todos los días. Yo creo que la marca Chosen durará en el mercado en forma indefinida.